¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde recorreremos página a página este sketchbook que me regalaron los amigos de Nose Studio una vez que me llevaron a dar una masterclass allá a Puebla. Ellos se encuadernaban con la marca de Meraki. Tuvieron a bien regalarme este cuaderno que realmente no me encantó, perdón, pero es que la portada es suave, no es dura y aparte de cómo estaban pegadas las hojas me dificultaba mucho dibujar, pero me encanta que es papel capuchino y estuvieron a bien regalármelo y lo agradezco muchísimo, aparte de que es el papel que más me gusta. Entonces, pues ya tiene un ratito que lo llené y aproveché la nueva cámara que nos compramos para viñetas por segundo, el podcast que tengo con mi adobada Renata García. Les voy a dejar la liga en pantalla. Bueno, podemos ver que me encantan las chicas de monio, me encanta trabajar con charpacks, me encanta trabajar textos con los plumones crayola que vemos en el fondo. De por sí dibujar mujeres para mí es muy padre porque el cuerpo femenino me gusta mucho y si tenemos este plus que son demonios, pues uff, ya estoy ahí completamente. También hay unos personajes que estoy diseñando para algunos proyectitos y estoy haciendo estudios y bocetos. Más que nada estos sketchbooks que me encanta llenar y los que me conocen lo saben. Los trabajo como terapia básicamente. Yo me pongo a dibujar cuando desayuno y cuando como y cuando se, no es cuando si tengo chance me aviento uno o dos bocetitos. Quiero salir de mi zona de confort pero normalmente no lo logro porque lo uso como, les digo, como terapia. No sé, me gusta dibujar para relajarme. Así es que también empecé a practicar lettering. Yo realmente no soy letterista profesional, solo lo hago como para relajarme y soltar la mano y entrar como en el ambiente, en el mood, en el humor. Me gusta bocetar muchísimo, me gusta hacer dibujitos, nada más para planear mi día o para hacer como tocar base. Es que yo uso los sketchbooks para eso. Les agradezco sobremanera a todos los que me han dejado comentarios al respecto a estos videos, ya sea en Facebook o YouTube o donde sea que los vean. Instagram, les agradezco sobremanera todo lo que me comentan. Y si es la primera vez que vieran este video, bueno, pueden dejarme comentarios acá o pueden seguirme en Twitter, en Artstation, en Instagram, Facebook. En pantalla estarán apareciendo mis redes. Uy, bueno, pueden darse cuenta de que puras chicas en este sketchbook. Luego me preguntan también que si uso referencias o que si salen de mi mente retorcida y pervertida. Y les digo que a veces sí, a veces no. Generalmente sí uso referencias, pero pues sí, me encanta dibujar chicas, demonio. El no cara, el faceless del sin cara de Chihiro, también me encanta. Es un personaje que me encanta. Ya hice una vez, me disfracé de él en Halloween. Es difícil estar hablando seguido por tres minutos, cuatro, sin parar. Trato de no editar mucho lo que digo. Así es que si digo una barbaridad, pues perdónenme, por favor. A veces hago lettering de canciones, de nombres de canciones y lo subo a mis historias en Instagram o en Facebook, con la canción cuyo nombre estoy escribiendo. Me estoy metiendo mucho a la onda demoníaca. ¿Ves que tengo ahí unos proyectitos, como muchos seguramente los que están viendo este video? Tengo muchos proyectitos en el tintero. Seguramente si me siguen en redes sociales podrán ver algunos dibujos que ya subí. Bueno, aquí está el formato original, que es media carta, papel capuchino con charpax y un plumón de tinta de gel blanco para los highlights. Sí, pueden ver puros ejercicios, muchos ejercicios que me gusta terminar. O entrecomidao terminar. Algunos son con charpax, otros son con promarkers. De nuevo, si ustedes me siguen en redes sociales podrán reconocer mucho de lo que he subido a mis historias. Porque no todo lo que subo a mis historias después lo subo a mis galerías. Pero bueno, aquí está en el sketchbook. Y me gusta llenar los sketchbooks en la medida de lo posible. Terminarlos, aprovechar todo el espacio del cuaderno, todas las hojas del bocetero. Me gusta llenarlas. Hay espacios que ya no lleno, sobre todo cuando el sketchbook no me llena del todo. Bueno, no lo aprovecho tanto, pero generalmente trato de llenar cada rincón con dibujitos. Porque hay que aprovecharlo, ¿no? Si alguien ya se tomó la molestia de encuadernarlo o si ya lo tienes entre tus manos, pues llénalo para eso es. Muchos ejercicios que no sabes si van a servirte después o no. Si te van a inspirar a crear otra obra, alguna historia. No lo sabes, no lo sabes. A veces uno puede experimentar, a veces uno experimenta con lo que dibuja y eso saca cosas buenas o da pie a que se generen cosas buenas. También me gusta agradecer mis sketchbooks, agradecerles todo lo que me dieron. El tiempo en el que estuvieron trabajando conmigo, creando conmigo. Y bueno, este es mi sketchbook verde. Al que tuve a bien llamar Green Lobster o Langosta Verde, porque yo nombro todos mis sketchbooks. Gracias por haber visto el video. Espero darme el tiempo de subir más contenido a este canal. Pronto, prontito. Hasta siempre y adelante. Pronto, prontito. Pronto, prontito. Pronto, prontito. Pronto, prontito. Pronto, prontito. Pronto, prontito.